Demoran el trabajo que se acabó en esta mujer, todos, 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 en el nombre de Jesucristo, todos, está en sufrimiento esta mujer, está en tormento, está en la hija de Dios. Tienes que irte, ¿quién eres tú? Yo, brujería. ¿Brujería? Sí. ¿De cuántas en ella? La tengo, la tengo porque ella pelea conmigo, sí, ella pelea conmigo. Pero ella pelea sola. Tiene un grupo de intercesión y no detectan nada. Nada, ni su pastor, ni su pastor detecta. Y ella si pelea, por eso es que le tira hechizos. Sí, hechizos, le tiros. ¿Cómo entraste en ella? ¿Cómo entraste? Sí. ¿Cómo entraste en ella? No, no he podido entrar. No, no he podido entrar. Le soplo nada más. Le soplo. Sí, le soplo. Maldiciones. Le soplo. Le soplo. Infermedades. Sí, porque la quiero destruir. Sí, la quiero destruir porque ella le creyó a Dios y la sanó de los riñones. sí, sí sanó y la quiero destruir porque ella cree ella es mujer de fe por eso le tiro hechizo no hago que se rinda sí mando a siete demonios y nada ya no ya no ya no me castigan porque me castigan porque no le puedo hacer nada pero es que ella es la más la sangre de ti ¿quién te castiga? sí, me quema ella cuando pelea me quema y destruye mi hechizo sí, joder que tiro hechizo en su iglesia sí, ahí pero los otros están durmiendo y ella lo ve y ella clama y huye pero su pastor ni cuenta se va y su pastora esa está en un trabajo y ahí la tienen hechizadas y no se dedican a ver su rebaño sino nada más nada más puro estudio puro estudio psicológico y así pero no le cree a Dios como ella le cree por eso la odio porque me destruye mis hechizos sí me destruye porque ella solamente ella ve solamente ella ve sí solamente es brujería brujería dale un mensaje dale un mensaje en el nombre de Jesús los mensajes a todos los pastores líderes del mundo entero o en concun sí pues esta mujer lo que se dedica aunque no quiero hablar porque la odio es una yuna y oración y pelea guerrea se sube a la montaña más alta le gusta remontarse pero pastores ustedes no creen no creen que en un asiento hable ese que me tiene atado ese que me ha dado autoridad de hacer lo que quiera yo hoy pero me va a quemar en ese infierno porque sí hay un infierno y para allá van muchos pastores pero muchos porque hay asalariados les gusta el dinero les gusta el lujo todo les gusta sí todo no se conforman con lo que el altísimo les da no ellos quieren más exprimen sus ovejas las exprimen es ayuno y oración y conocimiento de la palabra sí solamente eso por eso esa mujer me quema porque esa pelea 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 guerrera guerrera y no le he podido derropar si ahorita me está quemando me está quemando si si estoy hablando porque tienes autoridad si no no amo no amo porque los pastores se empelezan en ver cómo que quieren un carro de lado que quieren tener el guardador ropa lleno zapatos corbata les gusta verse encorbatado yo me río de ellos porque ellos están durmiendo los tengo durmiendo sus pensamientos en el segundo cielo hay una nube sobrepes y que no todas las veces solamente esos pastores que viven conforme la voluntad del que me tiene hasta ahorita esos pastores sí están haciéndolo correcto pero ya no les gusta nada más todo lo bueno y no saben que aquí se va a acabar se va a acabar todo esto porque está pronto a venir el altísimo por ese pueblo que tanto odio pero ellos no hacen caso ellos no oyen no oyen porque ya no quieren ayudar porque ya no quieren orar porque a veces sí oran una hora esta mujer oran mucho sí oran mucho para ellas no es suficiente tres horas o sea me queme y no le puedo hacer nada pero esos pastores ya no quieren ya no quieren ya no una hora es suficiente y yo me burlo de ellos yo me burlo porque aquí esta mujer no puede entrar en ellos porque ha sido comprada a precio de sangre y ella no se deja porque ayuna y ora y le gusta escuchar alabanza y no puedo porque ahí está con esas alabanzas y esas alabanzas y esas alabanzas no me deja no me deja no me deja en paz pero esos pastores no ayuna ni ora le gusta el dinero el dinero esto es lo que le gusta si y estoy hablando porque tú me hasta si no no amo no amo porque es tan cegano es tan cegano yo me río de ellos si me río de ellos si ok mujería tú tú entonces yo con esta mujer ya recogen todo esta hija de Dios empaca todo y se marca para siempre en el nombre de Jesús esta mujer ok fuera de esta mujer nunca me habló esta mujer fuera de ahí esta mujer queda libre ahora en el nombre de Jesucristo fuera de ahí si me voy si que ella no me abre cuarto yo me voy si me voy si me voy para siempre si me voy en el nombre de Jesús su sangre es suficiente esta hija de Dios para siempre nunca me abro esta hija de Dios para siempre si ya me voy ya me voy ya me voy ya me voy si ya me voy si ya me voy te vas corriendo si ya me voy todo para siempre rápido ahí si pero te quiero decir algo antes que yo me vaya esta mujer dudaba de ti porque como ella ve ella no le cree a cualquiera ella le cierne pensaba que era un charlatán pensaba que que era un pastor de eso tú no sacas el dinero pero no ella pudo discernir que tú tienes el permiso de Dios para echarnos por él así que ya me voy para siempre no me olvides de Jesucristo me queda libre ahora y sano no me olvides de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo